Sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, Feliz Día Sobrevivientes Todos de la Revolución Bolivariana. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 10 de agosto de 2016. 6.28 minutos. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación. Javier Pérez Díaz en la Gerencia de Información y Opinión. Claudia Camperos en la Gerencia de Producción. Dore Osorio, Luis Ortega, Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la Producción. Jackson Vargas en la Coordinación de Información. Pablo Rondón en los controles y Pedro García Otero. Les saludamos. Estamos listos ya para darles las informaciones del día. Informaciones que en su mayoría, pues, ustedes ya conocen, porque estamos seguros de que estuvieron muy atentos a lo que sucedió ayer en el Consejo Nacional Electoral. La verdad que la señora Divisay Lucena pudo haberse ahorrado la hora de gamelote legal a la que nos sometió, decía Tácito en Roma ya siglos a, que a más corrupto es un Estado, más leyes tiene. Bueno, la señora Lucena nos hizo un alarde de su conocimiento de las leyes y del reglamento para explicarnos lo que pudo habernos explicado en una frase y con la misma sonrisita cínica de su jefe, que es el señor Jorge Rodríguez, que es que el referendo no se puede realizar durante 2016. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos están aplicando los lapsos máximos para todo, porque políticamente no les interesa por tantas razones por las cuales tampoco se atreven a suspenderlo de frente porque no tienen fuerza política ni fuerza social para hacerlo. Entonces van dándole largas, van dilatándolo, van tratando de desmoralizar a la gente. Ayer hablábamos en este programa de que seguramente el anuncio no iba a ser ni tan bueno como pensaban algunos, ni tan malo como pensaban los otros, y eso es así. Sí, y luego de la alocución de la señora Lucena, yo escribí un tuit donde decía que así el referendo sea en noviembre de 2018 tiene sentido por muchas razones. Una de ellas es que Nicolás Maduro puede convertirse en el primer presidente revocado de la historia latinoamericana y la otra es que una revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, más allá de que su segundo quede, tener el lastre de nueve millones o nueve millones y medio de votos en contra, es una lápida realmente muy pesada para cualquier gobierno. Si ustedes piensan que las elecciones parlamentarias fueron ocho meses y al gobierno todavía le están temblando las rodillas luego de esa derrota electoral, imagínense lo que sería si en realidad se logra ir al revocatorio y vencer por un margen muy amplio al actual régimen. Pero bueno, eso por supuesto tiene la desventaja de que hay un sector de la oposición que no tiene muy claro cuál es la hoja de ruta, pero sí tiene claro que está sumamente molesto. Entonces, como tiene claro que está sumamente molesto, proponen cualquier cosa con tal de salir del gobierno. Y a la desesperada no se logra nada, pero además yo les quiero recordar una cita de Sun Tzu. Sun Tzu, el famoso, famosísimo autor del, bueno, lo que es famosísimo es el libro, El Arte de la Guerra, decía lo que depende de mí puedo lograrlo, lo que depende de otros es incierto. El referendo se puede lograr por la propia vía de la presión popular. Por ahí hay gente pues proponiendo, no sé, cosas como la calle, cosas que no se leen muy bien, que no se digieren muy bien, que no se entienden muy bien, pero bueno, son la protesta de alguien. Me criticaba alguien por Twitter que me ponía que, bueno, que yo era más palabras, más palabras menos un soñador. Y entonces fui a ver su timeline y su primer Twitter era que esto se resolviera con intervención internacional. Bueno, está bien, pues. Son las cosas que uno tiene que leer. Hay mucha inmadurez sobre este tema y realmente, pues, la única vía que conocemos los demócratas es la democrática, si sea más larga y, en principio, hasta más dolorosa. El principal titular del Nacional nos dice que la MUD rechaza el cinismo de Lucena y no descarta revocatorio. En 2016, la Mesa de la Unidad denunció una intención desmoralizadora del CNE y advirtió que trancar la vía democrática coloca al país en una situación peligrosa. Ya no queremos explosión social ni golpe de Estado, dijo Enrique Capriles. En las antípodas de este titular está el de Últimas Noticias. Casi que da pena leérselo, pero lo voy a hacer. El referendo no va para el baile, nos dice Últimas Noticias. Lapsos máximos lo ubican al final del primer trimestre de 2017. 2001, nos dice el CNE, corre arruga del 20% para octubre. Esto es mucho la visión de la prensa internacional, o sea, el tema de la dilación para servirle a los intereses de Nicolás Maduro. Lucena añadió que si todo marcha bien y se reúnen los requisitos, el ente podría realizar el revocatorio dentro de los días, 90 días posteriores a la convocatoria. Luis Emilio Rondón fustiga demora en el proceso. Y la verdad del sur ya titula con una frase muy gráfica. El postín del CNE, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no precisó fecha para la recolección de 20% de las firmas, lanzó la opción para finales del mes de octubre, lo que deja sin efecto que este año se haga en Venezuela el referendo revocatorio. Entrando en la nota del Nacional, nos dice que Tibisay Lucena anunció que si se cumple con todos los requisitos, y uno no sabe cuáles son estos requisitos. Uno pensaba que con la entrega del certificado de que se había cumplido con el 1%, ya estaba lista la próxima etapa del 20%, la recolección de firmas de 20% para activar el referendo revocatorio se realizaría a fines de octubre. Explicó que del 14 al 16 de septiembre la Junta Electoral tomará la decisión de si se realiza o no la recolección del 20% del registro electoral. Destacó que el proceso se encuentra en los 15 días hábiles continuos para decidir cómo acordar la logística con respecto a esta etapa. Debemos hacer trabajo de campo para decidir cuáles son los centros en los que vamos a trabajar, aspectos técnicos con respecto a las máquinas y su distribución en el territorio nacional. Lo cierto es que la señora Tivisay Lucena creyó que iba a elevar su credibilidad con esta locución. Creo que se puso bajo cero, ciertamente. Ayer estuvieron en el saloncito donde se encontraba la señora Lucena, estuvieron militares, estuvieron consejos comunales, estuvo la gente de la comuna, tírame algo, del diario oficialista Proceso, de las radios comunitarias, etcétera, pero no hubo periodistas, ella no permitió esto. Tampoco estuvieron, por cierto, los miembros del cuerpo diplomático que prudentemente se alejaron de algo que preveían iba a ser realmente don santo. El Nacional nos dice militares contra protestas, monitores contra preguntas. El organismo comercial estuvo rodeado de funcionarios de la GNV mientras se explicaba el proceso de referendo. La prensa no pudo entrar a la exposición. Luis Emilio Rondón fue el único rector del CNE que no estuvo en la exposición. De Lucena decía que dijo que el lunes expresó su desacuerdo a la decisión tomada por la mayoría del directorio de que la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% del registro electoral se realizará a fines del mes de octubre. Su disconformidad se motiva en que consideró que se pudo fijar una fecha anterior si las actividades para la preparación técnica y logística de las máquinas se iniciaran en la segunda quincena de agosto como lo propuso en la sesión de ayer y no a partir de la primera quincena de septiembre como se dispuso. Y esta es la verdad de las cosas. La señora Lucena está fijando plazos máximos para todo y ha fijado plazos máximos para todo desde el principio del proceso por no hablar de los 150 días que se tiraron en una norma que ni siquiera estaba al principio de esto. Entonces, no se me ocurre trafar hacia quién pretende engañar. O sea, de verdad que nos vio la cara de bolsa a los venezolanos. O sea, uno no lo puede entender. Los oficialistas confesos que dijeron presente en anuncios de Tivisa y Lucena. Esto es una información de Carauta Digital. A continuación, algunas de las caras que se vieron en el auditorio. Oscar Schemmel, Leopoldo Pucci, Remigio Ceballos, comandante del CIOFAM, en representación de Padrino López, Socorro Hernández, Sandro Blit y Tania de Amelio, ya son las rectoras del CNE, y Michael Moreno, magistrado y vicepresidente del TSJ. Capriles dice que incluso siendo a finales de octubre el revocatorio va a este año, llamando a no hacerse eco de una supuesta campaña para generar desesperanza en el pueblo venezolano. Enrique Capriles Radonsky aseguró que a pesar de lo anunciado por la presidenta del CNE en relación a la eventual fecha de recolección de 20% de las firmas, el referendo revocatorio será este año 2016. Es una información que nos trae el Nacional. Aclaró a las personas que se dejan llevar por estas declaraciones confusas que incluso siendo a finales de octubre se podría. Nosotros todavía tenemos la oportunidad y así va a ser para que los venezolanos podamos tener nuestro cambio político este año 2016, porque sí da tiempo. El también gobernador del estado Miranda llamó la atención sobre la razón por la cual el ente electoral siempre espera el término de cada lapso establecido en la normativa de referendos revocatorios para pronunciarse esta vez, cuando se está convocando uno contra el presidente Nicolás Maduro. El reglamento no habla de términos. El CNE tiene dentro de los 20 días, puede hacerlo en el día 1 o en el día 2, dijo la respuesta del jefe de la señora Lucena. Y cuando digo el jefe de la señora Lucena no estoy diciendo ninguna mentira. Jorge Rodríguez fue jefe de la señora Lucena durante muchos años o durante bastantes años. Ella misma lo decía ayer en su alocución. Bueno, el jefe de la señora Lucena dice que el CNE requiere de 30 días para garantizar transparencia en el proceso y señala que es imposible que el referendo revocatorio se realice este año porque son tres meses para preparar el evento electoral. La diferencia entre este evento electoral y el del 2004 citado abundantemente por la señora Lucena ayer durante su alocución es que en el del 2004 primero había un líder absolutamente carismático que era el señor Hugo Chávez. Segundo, estaban subiendo los precios del petróleo. Y tercero, este gobierno estaba nuevo, todavía representaba una esperanza. Nada de eso tienen hoy ellos. Entonces, la espera de ver si se recuperan, pues es una espera, digamos, en el vacío. El Nacional nos dice que la Asamblea Nacional iniciará postulaciones para elegir próximos rectores del CNE. El próximo 3 de diciembre vence el lapso para el que fueron escogidas las rectoras electorales Socorro Hernández y Tania de Amelio. El jefe de la fracción opositora que controla el Parlamento venezolano nos dijo que esta semana comenzará el proceso en el legislativo para la designación de nuevas autoridades del poder electoral en medio de la presión por un referendo contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Con este titular nos vamos a la pausa. Vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Dice Quinto Vita, el que no va para el baile como que es otro. Un kiosco al que llegaban más de 50 ejemplares de últimas noticias, de casualidad le llegaron 20. Bueno, esto no es solo de últimas noticias. En general, la prensa está perdiendo mucha, mucha electoría, sobre todo la prensa impresa, por obvias razones, porque el medio está quedando, pues, fuera de combate ante el auge de los medios digitales. Versos de un tuitero nos dice el que votó por Maduro y ejerció su derecho cuando votó por él. Ahora nos toca ejercer nuestro derecho a revocarlo. Eso también es cierto. La señora Lucena insistió varias veces ayer que ella tenía que defender los derechos de los que querían revocar y de los que habían votado por el posible revocado, además de los derechos del posible revocado también. Eso lo entiendo, pero los derechos del posible revocado, del votante que votó por el posible revocado, se defienden de una manera muy sencilla, yendo al proceso y votando no en el proceso. O sea, así de sencillo. Pero bueno, la señora Lucena, ya les digo, tuvo la intención de marearnos durante una hora, como hace siempre, para, entre dientes, decir lo esencial, que es que no tienen ningunas ganas de que el referendo se realice este año. Jorge Sánchez Rojas dice, la señora Lucena demostró con sus palabras el desinterés que tiene el gobierno por resolver la crisis. Lo pagarán. Y dice Lenza Cata, buen día, Pedro, déjeme y cubículo en la UCB. Escuché a Tibi y por más que traté, no pude eliminar tanta, bueno, tanto gamelote, hermano. Dice Versos de un Twittero, cuando Tibi y se habla de actores políticos, son los actores identificados con algún partido. Y nos muestra la foto de Tibi y Lucena en el sepelio del presidente Hugo Chávez, pues con su bandita, con la bandera tricolor en el brazo. Dice Corleone, solo 10 millones y más, validando voluntades de 20%, provocarán un terremoto político que activará cambios irreversibles. Israel Gámez dice, señores de la MUD, Simón Bolívar no liberó a Venezuela de la opresión española con voto. El pueblo no puede esperar al 1 de septiembre. Reaccionen. Yo tengo que insistir nuevamente en que los demócratas no conocemos otra ruta que no sea la democrática. Seguramente será más larga, pero también producirá mejores resultados. Cierro este bloque con un tuit de Luzmeli Reyes. Luzmeli Reyes, ustedes la conocen, una periodista venezolana, fundadora de Efecto Cocuyo. Ella en su timeline tiene una serie de consideraciones muy interesantes sobre la alocución de Tibi y Lucena ayer. Y la última me encantó. La última, que es la 7, dice, y finalmente, al menos yo no tengo duda, mientras más tarden en irse, menos chance tienen de volver. Buenas noches. Con los buenos días, vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM. Compuperiquito.com tiene para ti la recarga más barata y rápida para tus cartuchos de tóner o de tinta. Atendemos todas las marcas y modelos de impresoras y PCs. Además, recogemos tus cartuchos de tóner y tinta y te los entregamos recargados en 24 horas usando tecnología que te garantiza que no se dañarán ni se contaminarán. Visítanos en nuestra página web compuperiquito.com, en Facebook como Compuperiquito y en Twitter e Instagram como arroba Compuperiquito. O llámanos al 0424-243-2949. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. Si el celular es una extensión de tu vida que te ofrece información, entretenimiento y tranquilidad, asegúrate de contar con la mejor conexión. Porque hay conexiones que no tienen precio y Digitel te da la mejor conexión. Digitel 4GLT. Vívelo todo. Si tienes un dolor de espalda que no te abandona, facitis plantar, entre otras dolencias, ven a Global Therapy, tu centro de rehabilitación física para que recibas el mejor tratamiento con equipos de última tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therapy y despídete del dolor. Muchas personas reconocen el sonido de la ciudad. Pero, ¿a qué suena la puntualidad? Recuerda este sonido porque estás a un segundo de ganar. Al pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Vanesco podrás ganar hasta 8.500 bolívares en reintegro. Vanesco contigo. Conmoción autorizada por la SUDEBAN valida desde el 4 de junio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016, ambas fechas inclusive. Antes decían, en el hábil es la cosa, ahora dicen, en las Mercedes es la cosa porque ya abrió mi cochinito favorito para satisfacer tu paladar. En las Mercedes calle Nueva York, mi cochinito favorito, carloso, jugoso y sabroso. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Palabras más, Palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, Palabras más, Palabras menos. Estás escuchando titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Son las 6.45 minutos. Continuamos leyendo las informaciones. Nos dice tal cual digital que la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, admitió un recurso de omisión legislativa en contra de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional, en ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchan, argumenta la admisión de la demanda basándose en el hecho de que el legislativo ha incumplido el procedimiento para la aprobación de leyes por iniciativa ciudadana. ¿A qué se refiere esto? A la ley de matrimonio igualitario presentada por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Por cierto, bastante demora que tuvo la Asamblea Nacional anterior sobre este tema. El TCJ no se había pronunciado, se pronuncia ahora. El recurso fue presentado al máximo tribunal el pasado 12 de abril por Giovanni Pierre Matei, presidente del ONG pro gobierno y decidido la semana pasada. Yo no tengo tan claro que Venezuela Igualitaria sea una ONG pro gobierno. Sí sé que ellos hicieron varias propuestas legales a la anterior Asamblea Nacional, incluyendo un cambio en el Código Civil y pues siempre fueron ignorados por la Asamblea Nacional anterior. No es menos cierto que esta Asamblea Nacional tuvo como una de sus promesas la de atender este tema del matrimonio igualitario y sin embargo pues hasta ahora esto no ha sucedido. La Federación Médica Venezolana esto nos lo trae el Universal alerta sobre escasez crónica de medicamentos y ustedes escuchaban ayer como el lunes fue una jornada de protestas en todos los hospitales. La Federación Médica de Venezuela anunció que mañana va a haber una jornada de protesta nacional de los galenos al fin de exigir al gobierno y al Ministerio de Salud dotación hospitalaria, seguridad y ajuste salarial en el gremio médico. No es un paro, los hospitales ya están paralizados, aclaró el representante gremial sobre la jornada que será de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Son las 6.47 minutos y hasta ahora tengo que leerles un titular que les debo decir que pensaba más allá de lo del CNE de abrir, en abrir el programa con este titular. Luego, bueno, pensé quizá que lo del CNE es más una noticia rompedora, quizá esto es una noticia lamentablemente, hay que decirlo, un poco de todos los días, pero es una noticia de estas que le llegan a uno al corazón. Es el, ayer comentábamos en el programa el hecho en el que explotó una granada en la autopista Fajardo a la altura de Plaza Venezuela y que había tres fallecidos. Bueno, el fallecido que no era uno de los zampones, la víctima era un joven de apenas 25 años, un joven arquitecto, Gianfranco César, de 25 años de edad, Gianfranco César Perreca y fueron, y murieron, además, Giancarlos Rodríguez Álvarez de 21 años y Deiker Miguel Ramírez Hernández de 24 años, quien tenía un chaleco antibalas, es decir, me van a perdonar, muchachos matando a muchachos, lamentablemente, mientras Gianfranco César estudiaba e iba a la Simón Bolívar, a una de las mejores universidades de este país y obtenía su grado en arquitectura y soñaba y tenía sueños y tenía ilusiones, bueno, estos dos otros jóvenes que lo mataron y que se mataron, pues, estaban en otra cosa, estaban en el tema de la delincuencia, a lo mejor tuvieron menos oportunidades, pero tampoco fueron reprimidos, uno de ellos portaba un chaleco antibalas y una granada y ustedes me dirán de dónde sacó un muchacho de 24 años un chaleco antibalas y una granada, ¿a quién le dio eso? Obviamente, la respuesta está en algún cuerpo policial de este país, yo quiero leerles los tuits de Mercedes, la novia de Gianfranco, son dos tuits nada más, uno dice, hoy falleció mi novio a manos de un secuestro y una granada, pasamos en un minuto a ser víctimas de las estadísticas y dice al lado, dice el siguiente tweet, nadie debería estar eligiendo urnas ni trajes para alguien de 25 años, los que tenemos hijos jóvenes, nuestros hijos salen en la noche, van a fiestas, bueno, vivimos con el temor, con la zozobra constante de lo que les pueda pasar, por eso es que tanto padre quiere que su hijo se vaya del país, ¿saben? porque este muchacho, si se hubiera ido del país, lamentablemente hoy no lo estuvieran velando y lamentablemente este es el país que ha creado la revolución bolivariana para sus jóvenes, esto es lo que les puede ofrecer o la pobreza o la muerte, esto es lo que les puede ofrecer a lo que ellos llaman la generación de oro, esta es la medida del fracaso del gobierno, esta es la verdadera medida del fracaso del gobierno, porque no es solo el caso de Gianfranco, son los 25 mil casos que hay al año de este tipo de situaciones y es un caso como el siguiente que les voy a leer que es muy parecido al anterior, se llama Raptan a un PTJ y lo trae La Verdad, diario de Maracaibo, secuestradores sometieron, escuchen, nada más y nada menos que a Víctor Zambrano, inspector jefe del eje central de homicidios de la policía científica en Caracas, los captores pedían dólares para liberar al PTJ, la Guardia Nacional lo consiguió desangrándose, esto fue, lo secuestraron en Caurimare cuando iba llegando a su casa en un Toyota Yaris Verde Agua y se lo llevaron en su propio carro, le llamaron a la esposa y le exigieron una alta suma de dólares y joyas, la señora llamó al despacho detectivesco y comenzaron a buscarlo con ayuda de la Guardia Nacional, los castrenses lograron verlo en un matorral aledaño a la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela en dirección oeste, lleno de sangre lo montaron en una patrulla y lo llevaron a una clínica cercana, los médicos indicaron que recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en un costado del tronco, su condición es estable pero bajo chequeo médico. O sea, el jefe de homicidios de la región central de Caracas de la PTJ del 6CPC fue secuestrado, fue baleado y fue entregado en Plaza Venezuela, yo creo que la policía tiene algo que decir al respecto, tiene algo que buscar sobre las bandas de secuestradores, el CONAS, el Comando Nacional de Antisecuestro, o sea, el secuestro llegó a Caracas y está pues fuertemente instalado en el centro de la ciudad y en el este de la ciudad. Hay trabajo, señores del 6CPC, hay trabajo, señores de la Guardia Nacional. El siglo nos dice que fue militarizada Villa de Cura por actos de vandalismo después de las 10 de la mañana de este martes, efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército con apoyo de la Policía de Aragua y la Municipal tomaron el área comercial del casco de Villa de Cura y la zona industrial de los tanques ante los actos de vandalismo. La situación irregular comenzó en la tarde del lunes cuando un grupo de desadaptados sociales interceptó un camión cargado de cochino y en el dispositivo de la Guardia Nacional se detuvieron a decenas de personas quienes quedaron a las órdenes de la Fiscalía 14 del Ministerio Público. 6.53 para cerrar varios titulares internacionales. El Senado de Brasil votó por continuar el juicio político a Dilma Rousseff a quien solo le queda una oportunidad. Esto ocurrió ayer mientras todo el mundo estaba pendiente de las Olimpiadas. La Cámara Alta aprobó por amplia mayoría el informe que recomendaba someter a juicio de destitución a la mandataria suspendida quien se aferra a la última etapa del ulti, a la última etapa del proceso de impeachment en el Pleno. Esto es información de Infobae. El Universal nos dice que la justicia colombiana anuló la inhabilitación política a Piedad Córdoba. Muy conocida por estos lares. Sanción comprendida 18 años de inhabilitación para la exsenadora Procuraduría de Colombia dictaminó en 2010 que la congresista dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de secuestrados y concedió declaraciones en diferentes actos políticos. El Consejo de Estado de Colombia máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa anuló la sanción de 18 años de inhabilitación que pesaba sobre la exsenadora Piedad Córdoba por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC El Nacional nos dice que Uruguay declaraciones de Rodolfo Nigno Boa señala que Venezuela no colabora mucho en la crisis de Mercosur o sea está a punto de perder al único aliado que le queda en el grupo El canciller de Uruguay Rodolfo Nigno Boa reconoció que Venezuela no está colaborando mucho para que esto se resuelva al referirse a la crisis en el mercado común del sur situación que calificó de preocupante reseñó el país de Uruguay El funcionario declaró al programa Fuentes Confiables que la idea es buscar cursos de acción que no paralicen el bloque destacó que desde su punto de vista en Venezuela cuyo gobierno tomó la presidencia rotativa del Mercosur a pesar de que Brasil Argentina y Paraguay se oponen por ahora dice no hay ruptura institucional quien sabe si desde ayer piensa algo distinto y para cerrar un titular preocupante que es un gran escándalo en Estados Unidos y se está convirtiendo rápidamente en un escándalo mundial Trump insta a sus seguidores a usar las armas contra Clinton la declaración del candidato republicano ha sido interpretada por muchos medios como una llamada a utilizar la violencia para detener a Clinton Donald Trump prometió que no va a cambiar su temperamento dijo textualmente en respuesta al creciente número de republicanos que se están desvinculando de él e incluso declarando que van a votar por Hillary Clinton y a primera hora de la tarde dio una muestra de que efectivamente no va a cambiar cuando recomendó a sus seguidores que en el caso de que Clinton gane las elecciones y nombre un juez del tribunal supremo que no les guste a estos se líen a tiros lo que el candidato republicano no aclaró es que si quiere que le disparen a la presidenta o al juez en cuestión o si simplemente quiere que la gente se líe a tiros en general cuando un político electo haga algo que no le guste contra las togas el fusil de asalto es la versión del mundo de Madrid que es una versión bastante libre sobre lo que dijo Trump pero en efecto lo que dijo Trump es altamente preocupante y gracias a Dios que en Estados Unidos parece privar la sensatez y el tipo está perdiendo casi que dos puntos cada día en las encuestas hoy son las 6.56 minutos hasta aquí llegan los titulares de la mañana que este día 10 de agosto de 2016 sea todo lo que ustedes esperan de él gracias chao informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero este programa fue presentado por compuperiquito.com recargamos tus ideas